Gracias a mi querido Roberto y Patti que están aquí, que han sido grandes atenciónes. Guapísimos, los quiero mucho. Marina Terra, Hotel en Spa, presentó. A continuación, Noticias Telemax con Katia Mavizca. Stilt, en apoyo a la salud de los trabajadores. Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. Mark Swanson. Les voy a hablar de lo que es el terigión. El terigión es la carnosidad que vemos en la parte externa del ojo, en lo blanco del ojo, y que nos crece hacia el color del ojo. Esta es una enfermedad que produce mucha molestia, mucha irritación, y que nos produce un problema de la visión si lo dejamos progresar. Aquí lo quitamos de manera muy rápida. 662-210-9088. Swan, la Servición y Spa. El terigión es el terigio de la salud de los trabajadores. Gobierno de México. Que estén pasando un excelente fin de semana, pero este lunes, en punto de las 6.30 de la mañana, nos vemos aquí en Noticias Telemax. Así es, como cada día y vamos a arrancar muy bien la semana con toda la información, lo último que se genera en el estado de Sonora, en México y en el mundo. Es lunes de Sonora en datos con Luis Armando Moreno. Este lunes, muy temprano, 6.30 de la mañana, nos vemos aquí en Noticias Telemax. Acompáñenos este lunes aquí en ¿Qué tal? Por supuesto, ya saben ustedes toda la información que se requiere para estas vacaciones. Uy, recomendaciones para las vacaciones. Vayan enviando las fotografías de cuáles son sus planes para irse el fin de semana. Maru, y también tenemos información de los famosos, ¿verdad? Oye, yo sigo dándole hilo a María Félix. Ándale, hay mucho todavía que platicarles. Toda la información del mundo deportivo, lo que pasó el fin de semana, el programa ¿Qué tal? Por Telema. Juan Pablo Navarrete Aldaco. Sí, a mí me invitó a tocar a una banda de rock. Y para ti, La Hacienda de Álamos, que yo creo que la compuse como a los 13 años. Me he quedado a ti. Acá entre nos, con Paquito Chapoy, lunes, 18 horas, Telemax es tuyo. Para que estés bien actualizado con la información diaria del Ray de los Deportes, resultados, entrevistas y lo que se vive día a día. Béisbol al día, lunes a viernes, 15 horas, Telemax es tuyo. Ríe con las ocurrencias del Mago. Disfruta de la música del momento, la información de tu artista favorito. Pide una canción, mándanos un saludo. Maguito dice, ¿cómo está el clima en Sonora? Porque acá dice, al lado de Yuta. Arre Mago, lunes a viernes, 11 horas, Telemax es tuyo. Siempre hemos estado ahí. Te hemos hecho reír. Telemax es tuyo. Oye, es coyote, pues fíjate que cuando tú entras... Clasificación B. Este programa puede contener escenas de violencia, adicciones, sexualidad o lenguaje no apto para audiencias menores de 12 años de edad. Telemax presenta. Que tal, muy buenas noches, gracias por acompañarnos en Noticias Telemax. Saludamos con gusto a Álvaro Córdoba y a la comunidad sorda y le invitamos a que se quede con nosotros en este viernes. Tenemos todos los detalles de las noticias. No habrá ley seca en Sonora este fin de semana. Sonora tendrá un centro de carga internacional que conectará con el mundo. Y esta fue la primera escuela secundaria de México fuera de las contadas que había entonces solo en la capital del país. La primera y ahora es la última porque sus alumnos no han podido volver a sus aulas. En Nogales se ubica la primera secundaria que operó fuera de la Ciudad de México, la Escuela Secundaria General Número 1 Plutarco Elías Calles. Y es lamentablemente de los pocos planteles en la frontera que no ha regresado a clases de manera presencial, ya que es la que más daño sufrió durante la pandemia, dejando el edificio completamente inoperable. 1.743 estudiantes en ambos turnos forman parte de la institución. Pero lo alarmante es que a pesar de llevar su ciclo virtual, apenas el 40% lo hace de manera regular, lo que habla de la urgencia de volver a las aulas. Mucho, mucho ha bajado. Incluso la asistencia a la clase virtual ha disminuido de manera considerable. En la actualidad aproximadamente un 40% de alumnos son los que asisten regularmente a las clases virtuales. De acuerdo a la Secretaría de Educación y Cultura, se proyecta que para el mes de agosto la escuela esté habilitada, pero se requiere de una inversión millonaria y tiempo para lograrlo. Por lo anterior, el Comité de Emprendimiento Social Educativo lanzará una convocatoria ciudadana para que se donen materiales de construcción que permitan el habilitar por etapa la escuela y así los estudiantes regresen a las aulas lo antes posible. Noticias Telemax Nogales. Ayer se suspendieron las clases en todos los niveles en San Ignacio, Río Muerto, luego de que la noche previa se registraron hechos de violencia. Al respecto, la Secretaría de Educación y Cultura informó, a través de su titular, Arón Grajeda, que los planteles escolares son espacios seguros en los que nunca se han registrado hechos violentos que lamentar y que no ha recibido ninguna recomendación por parte de las autoridades estatales de protección civil y seguridad relacionada con el cierre de planteles. En la Secretaría de Educación y Cultura hemos enfocado nuestra labor en la reactivación de las escuelas con el fin de volver lo más pronto posible a la nueva normalidad. Existen, sin embargo, circunstancias imprevistas que retrasan nuestra misión de que todas las niñas, niños y jóvenes no se queden sin la herramienta más importante en la vida que es aprender. Ante los hechos ocurridos en San Ignacio, Río Muerto, es importante decirles que los planteles escolares son espacios seguros en los que nunca hemos tenido hechos violentos que lamentar. Esta Secretaría no ha recibido ninguna recomendación de parte de las autoridades estatales de protección civil y seguridad pública, responsables de emitir las alertas correspondientes relacionadas al cierre de planteles. La SEC mantiene una coordinación permanente con los tres niveles de gobierno para garantizar las mejores condiciones de seguridad para estudiantes y personal educativo. Ante cualquier eventualidad, les informamos que existen protocolos específicos de actuación que se difundirán entre el personal educativo para su correcta ejecución en beneficio de la protección de las personas. Invito a directivos, docentes, padres de familia, alumnos y comunidad en general a mantenerse informados a través de los canales oficiales de comunicación. Todos podemos contribuir en generar un mejor ambiente de seguridad. Hoy en esta capital el calor resultó más incómodo, pero porque aumentó el índice de humedad. Ayer el récord histórico de temperatura para la fecha y para el mes de abril fue en condiciones de muy baja humedad. Hoy la máxima fue de 38.5 centígrados y vienen temperaturas más agradables. Apenas inicia abril y ya se registró el primer récord de temperatura con 43 grados este jueves. Desde 1961, que tiene registro con agua, no se presentaba este valor tan caluroso en abril. La máxima histórica que se tenía para este mes era de 42.5 y se registró el día 19 del 2017. Por fortuna, la onda de calor pierde fuerza para dar pie a condiciones más cercanas a los 35 grados para inicio de la próxima semana, de acuerdo con el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua. Conforme avance el fin de semana empezaremos a ver un descenso lento y paulatino de las temperaturas. Ya para inicio de la próxima semana tendremos valores máximos ya ligeramente bajo o alrededor de los 35 grados en buena parte del estado de Sonora. Gilberto Lagarda Vázquez, especialista técnico de Conagua, informó que para este fin de semana se mantienen las condiciones secas sin probabilidad de lluvia, con pronóstico de que se presenten algunas rachas de viento que pudieran alcanzar los 50 a 60 kilómetros por hora, principalmente en las zonas costeras. Sinti Limón, Noticias Telemax. En Sonora no habrá ley seca durante la consulta popular que realizará el INE. Así lo informaron hoy el secretario de Hacienda del Estado, Omar del Valle Colosio, y la directora de Alcoholes, Cristina Caballero de la Rosa. Esta decisión busca apoyar la recuperación económica del comercio, en especial del sector restaurantero, de tal manera que la ciudadanía podrá acudir sin restricciones a los establecimientos. Aquí en Hermosillo participará la Policía Municipal en el operativo de vigilancia este domingo por la jornada, la consulta de la revocación del mandato del presidente de la República. La Policía Municipal en Hermosillo estará en apoyo de manera preventiva en las áreas en donde se instalarán las mesas receptores del voto, como parte del proceso de revocación del mandato este domingo 10 de abril, comentó el comisario de seguridad, Manuel Emilio Hoyos. Un trabajo indicó que se realizará en coordinación con la Policía Estatal de Seguridad en acciones de prevención. La Policía Municipal se encontrará, sobre todo a distancia, en la preservación del orden, y atentos a cualquier llamado a través de 911 de algún reporte que se pudiera generar. Normalmente en domingo, indicó, se mantiene el patrullaje de vigilancia en la ciudad día en que se incrementan las llamadas de violencia intrafamiliar, por lo que se fortalecerá esta actividad, dijo, y estar en los diferentes puntos de la ciudad en donde se ubiquen las casillas. Digamos, el fortalecimiento, eso es en las áreas donde se tendrán las casillas, de una manera, insisto, de preservar el orden, no tanto de estar ahí, simplemente de estar a una distancia en caso de que alguna autoridad o algún ciudadano requiera la atención de parte de la Policía Municipal. Consideró, sin embargo, que se espera una jornada tranquila como la registrada en la consulta ciudadana del año pasado. Con imágenes de Carlos Arguelles, Noticias Telemax, Marta Gramón. Toda la Policía Estatal, toda la Corporación, estará coadyuvando durante esta Semana Santa en los operativos que tienen planeado implementar las diferentes policías municipales del Estado, principalmente en aquellos que registran mayor afluencia de vacacionistas. En total, serán 827 elementos, los cuales se distribuirán en nueve rutas diferentes, donde se tienen playas, también en el río Sonora, balnearios y ciudades. La Secretaría de Seguridad Pública, a cargo de María Dolores del Río, informa que cada corporación policiaca, ya sea municipal, investigadora y federal, tiene una labor asignada, propuesta en la mesa de seguridad y serán apoyados por los elementos de las policías estatales de seguridad pública. Es decir, no vamos a abandonar ninguna seguridad. Y por otro lado, atendiendo lo que nos corresponde en colaboración, insistiría, con las policías municipales, que la mayoría de ellos, sobre todo los municipios con mayor número de policías, ya tienen también sus programas de seguridad para estas fechas. Algunos de ellos los han anunciado. También se va a contar con 140 patrullas por parte de la Policía Estatal. La Fiscalía General de Justicia, su titular, reconoció que esa es la dependencia con más denuncias y quejas presentadas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la que más recomendaciones ha recibido del organismo. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora ha sido en los últimos cuatro años la dependencia de gobierno con más recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, al registrar más del 30% del total de las quejas de la ciudadanía. De acuerdo a cifras oficiales, del 2019 al 2022 se tienen registradas un total de 113 denuncias, de las cuales 31 pertenecen al personal de la Fiscalía. Entre las quejas que más se reciben son tortura y abuso de autoridad, detención ilegal, vicios en el procedimiento e incumplimiento del deber legal y dilación de la Procuración de Justicia. La Fiscal General Claudia Andira Contreras atribuyó esta situación al poco personal con el que cuentan principalmente agentes del Ministerio Público, donde se tiene un promedio de 2.3 agentes por cada 100 mil habitantes. Tiene que ver con las cargas de trabajo y el número de personal que tenemos o con el que contamos en Fiscalía. Recordemos que éramos el último Estado en el número de ministerios públicos respecto de cada 100 mil habitantes. Si teníamos 2.3 ministerios públicos por cada 100 mil habitantes, pues es factible que se presente alguna queja por una dilación. ¿Por qué? Porque la demanda de servicio, pues es cada vez va de manera creciente. Entonces, hemos trabajado mucho en incrementar ese número de ministerios públicos y de personal. En el caso de los reportes de tortura, explicó que el personal de la dependencia es capacitado constantemente en el respeto de los derechos humanos y la atención a la ciudadanía, aunado que este tipo de reportes son utilizados como estrategia por la defensa del acusado detenido. Estrategia defensiva, el hecho de aducir que hubo una tortura, sin embargo, nosotros tenemos la obligación de investigar cada caso que se nos pone a disposición, ya sea por un juez o por alguna persona que señale que fue torturado, tenemos la obligación de investigarlo como tal. Mi personal y la instrucción que yo he dado es que siempre vamos a atender a trabajar más para ser más profesionales en nuestra institución y obviamente no recurrir jamás a una práctica de ese tipo. Del total de las 31 recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, solo 10 no procedieron. Con imágenes de Martín Aguilar, informo para Noticias Telemax. Af del Romero. Decomisos nunca antes vistos de metanfetamina se han logrado en los últimos días en Sonora. Cifras históricas de drogas se considera se han logrado decomisar, puntualizó el delegado de la Fiscalía General de la República en Sonora, Francisco Méndez. El fiscal federal dijo que hay un empeño en conjunto con la Mesa de Seguridad Pública para sacar lo que consideró un cáncer de la sociedad. Este representa un esfuerzo muy importante, histórico. Fíjense ustedes, son poco más de tres toneladas de metanfetamina, solamente de metanfetamina. Tenemos un millón, más de un millón y medio de pastillas fentanil. Ayer, antier, se decomisaron más de 468 litros de metanfetamina líquida que venían en un depósito para gasolina de un tractocamión. Este último decomiso de metanfetamina líquida dijo se procederá a su destrucción en una próxima incineración. Con imágenes de Carlos Orguelles, Noticias Telemax, Marta Gramón. En Información del Mundo siguen en aumento los horrores que hemos visto en Ucrania. Ahora se cometió lo que fue calificado como un crimen contra la humanidad. Niños, civiles, muertos en el ataque a una estación del tren. Un ataque de misil contra la estación de trenes de Kramatorsk en el este de Ucrania dejó al menos medio centenar de muertos y decenas de heridos, muchos de gravedad. El misil cayó hacia las diez y media de la mañana, una hora en la que cientos de personas, entre ellas ancianos, mujeres y niños, acuden cada día para esperar un tren que los evacúe de esta región, amenazada por una ofensiva rusa de gran envergadura. No entendía qué pasaba, todos estaban ahí esperando el tren dentro del hall, entonces escuché un estallido. En general nuestra defensa aérea derriba un cohete, entonces comenzó el bombardeo. En los restos retorcidos del misil se puede leer con letras blancas y en ruso la inscripción por nuestros niños. Esa frase es usada a veces por los separatistas prorrusos para referirse a sus hijos muertos en la guerra del Donbass, que comenzó en 2014. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky calificó el ataque como un acto de maldad sin límites por parte de Rusia, mientras que el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, denunció que Moscú quiere cerrar las vías de evacuación de civiles. Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso negó haber lanzado un ataque contra la estación. Las autoridades ucranianas llevan días pidiendo a la población que evacúe la región del Donbass, todavía bajo control ucraniano. En la cercana a Severodonetsk, muchos se apuran a abandonar la zona. Nos vemos obligados a evacuar nuestra ciudad a toda prisa porque la situación es muy tensa. Tenemos nervios de acero, tenemos que evacuar ahora mientras todavía podemos. No quiero que nuestra ciudad, Severodonetsk, corra la misma suerte que Mariupol. Hay rumores de que aquí pasará lo mismo. En el otro extremo de Ucrania, autoridades europeas visitaron el viernes mucha. En esta localidad, al noroeste de Kiev, decenas de cadáveres fueron hallados el 2 de abril, tras la evacuación de las tropas rusas que invadieron Ucrania. Aquí ha ocurrido lo impensable. Hemos visto el rostro cruel del ejército de Putin. Hemos visto la crueldad y frialdad con la que ocuparon la ciudad. Aquí en Bucha, vimos nuestra humanidad destrozada. El mundo entero está de luto con el pueblo de Bucha. El viernes, los investigadores ucranianos empezaron a exhumar los cuerpos de una de las fosas comunes encontradas, un extenso zanjón detrás de una iglesia, como primer paso para determinar si fueron víctimas de crímenes de guerra, como lo afirman las autoridades de Kiev y las potencias occidentales. Continúe con nosotros en un momento. Más noticias antes, Álvaro Córdoba. Nos despedimos y nos vemos el lunes. ¡Gracias! Los alimentos naturales ya se vieron ganadores. Los del Atlético Chatarra son pura mala vibra. Este partido se pone chatarra. Intentan doblar a los del Club del Antojo a fuerza de ingredientes malignos. Los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores. Recuerda revisar el etiquetado, haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud. Come como nosotras y ponte saludable. ¡Pura vitamina! La piedra y el chemo activo afectan tu cerebro. Te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos. Escucha lo que te digo, pues es verdad. El negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, acaba mal. Esto siempre acaba mal. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000 La 4T avanza poniendo el poder al servicio del pueblo. Hoy las personas adultas mayores tienen una pensión digna y las y los jóvenes apoyos para seguir estudiando. Aumentó el salario mínimo y se está devolviendo la vida al campo. Se reforestan bosques y selvas y el pueblo decidirá que continúe el buen trabajo de un gobierno honesto. Con esperanza y justicia, sigamos transformando a todo el país. Morena, la esperanza de México. La cuaresma está buena en ley. Grandes ofertas y productos siempre frescos para ti y tu familia. Sardina Y-Mex 31.50 Nescafé Dolca 87.90 Producto Lacto Nutri 36.90 Buena la cuaresma en ley. Alzo Montacargas Expertos en el manejo de carga, venta, renta y servicio de montacargas. Contamos con entrega inmediata en Jack Palet nuevos, así como taller y refacciones. Somos distribuidores de la marca Mutoro. Conoce nuestras nuevas instalaciones. En Boulevard Luz Valencia, 786. En el Microparque Industrial. El Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio, Televisión y Telecomunicaciones realizará su decimocuarto Congreso Nacional Ordinario para elegir al Comité Directivo Nacional 2022-2028. Comprometidos moral, legalmente y de forma responsable. Cumpliremos con los lineamientos de la ley laboral. Locutores, camarógrafos, operadores, instaladores, controladores y cada una de las plazas laborales que conforman al sindicato. Viviremos la decisión en la suma democrática. STIRT, Sindicato de Vanguardia. TITAN GOMS, dientes y encías. Contamos con odontólogos especialistas en endodoncia, ortodoncia, tratamientos periodontales e implantología, odontología restauradora, así como servicios básicos, extracciones, limpieza dental, blanqueamientos, carillas, todo con la más alta tecnología en tus tratamientos. TITAN GOMS, dientes y encías. Estamos para servirte en Israel González 143, Colonia Modelo. Teléfono 662-214-4986. 214-4986. TITAN GOMS, dientes y encías. Para gozar de salud bucal y la mejor sonrisa. STIRT, en apoyo a la salud. Amigos, Fanny entrevistó a Edgardo Núñez. Quiero mandar un bonito saludo para todos mis fans, toda la gente que me apoya. Dios me lo bendiga. Ya saben que aquí tienen un amigo y un abrazo para todos ustedes. Y venimos a cubrir la tardeada famosa. Estrellas en Arizona. Eso y más aquí por Telemax. Estrellas en Arizona. Domingo, 21 horas. Telemax es tuyo. 29 mil empleos se han generado en Sonora en el primer trimestre del año. Durante los primeros tres meses de este año 2022 se han creado en Sonora 29 mil 111 empleos, revela el Instituto Mexicano del Seguro Social. Lo destacable del informe es que de los más de 29 mil empleos, la tercera parte se generaron en Hermosillo, seguido por Caborca y Nogales. Esto se explica por la clase de actividades que se desarrollan en estos municipios los cuales se han fortalecido, como la manufactura, la industria de la construcción y automotriz. Hermosillo generó poquito más de 11 mil empleos y durante el mes de marzo generó todavía 2 mil 500. Entonces la capital se mantiene productiva, se mantiene en crecimiento. En el caso de Caborca ayuda mucho la situación de los empleos temporales del campo. En el caso de Nogales por el sector manufacturero y en el caso de Obregón por su actividad agropecuaria. Pese a esta generación de empleos hay un municipio que aparece en números negativos y es Guaymas, al registrar una pérdida de 137 empleos en lo que va del año. Se explica, comenta el economista Alejandro Romero, por la baja de plazas eventuales del campo. Y en el caso de Guaymas, pues inclusive lo llevó a terreno negativo en el primer trimestre. Entonces sí, es de llamar la atención que Guaymas, a pesar de esa presencia que te digo que tiene del sector turístico y de manufacturas, pues todavía está en terreno negativo a causa de la pérdida de empleos temporales del campo. Entonces sí, yo creo que sí sería una señal de que habría que impulsar otras actividades todavía más en Guaymas para que diversifique su economía. Romero Ayala agregó que los más de 29 mil empleos generados en el primer trimestre del año es una cifra similar a la del 2021. Esto significa que el Estado conserva una dirección positiva en reactivación económica, pues de lo que se trata es mantenerse y hacer crecer el empleo. Con imágenes de Antonio Victorín, Informa para Telemax, Brenda Hernández. Integrantes de la Mesa Estatal de Seguridad evitaron que un grupo de manifestantes tomara la caseta de cobro de Hermosillo a la altura del libramiento de la carretera federal número 15. El secretario de Gobierno, Álvaro Bracamonte, llamó a estos grupos a conducirse por los canales legales correspondientes con la garantía de que sus demandas serán atendidas y escuchadas. Comentó además que este tipo de manifestaciones ya no son necesarias en Sonora, pues se mantiene una política de puertas abiertas y en todo momento existe total disposición al diálogo y a la negociación con grupos inconformes de la sociedad. No todos los vehículos usados de procedencia extranjera pueden ser legalizados. Depende de qué modelo sean y que hayan sido armados en alguno de los tres países del T-MEC, de los tres países de Norteamérica. El decreto para la regularización de vehículos de procedencia extranjera está limitado a unidades 2017 y anteriores, así como que el número de serie inicie con 1, 2 y 3 unidades que la mayor parte de sus componentes hayan sido fabricados en Norteamérica, indicó el secretario de Ascenda en Sonora, Omar del Valle Colosio. Recordó que el ciudadano por este trámite solo debe de cubrir un pago de 2.500 pesos. El decreto favorece la importación definitiva de vehículos que sean modelos de 2017 hacia atrás. Todos los vehículos que son 2018, 2019 o a la fecha, esos no entran dentro del decreto. También aquellos vehículos cuyo serie no inicie con los números 1, 2, 3, 4 y 5 tampoco. Es decir, aquellos vehículos que tengan procedencia, que no sean de procedencia de Norteamérica, no son sujetos de llevarse a cabo en el marco del decreto, de contar con estas facilidades. Para unidades de procedencia extranjera que no entran en este decreto, dijo, está el proceso de importación tramitada ante las autoridades aduanales. Respecto a la disponibilidad de placas, indicó que del 15 al 20 de abril se recibirán más de 45.000 láminas para atender la demanda de los contribuyentes y estar por licitar la adquisición de 400.000 más, una cifra mayor que el año pasado, que fue de 70.000 placas. Porque estamos yendo hasta las 400.000, estaremos viendo dos cosas, la importación de vehículos que tenemos que darle mayor promoción, que también lleven a cabo el proceso de placas y segundo, pues contar también con un estoque, un acervo de láminas para el arranque del próximo año. Con imágenes de Carlos Arguelles, Noticias Telemax, Marta Gramón. Con una inversión conjunta de 13 mil millones de pesos, Chihuahua y Sonora se unirán aún más con otra carretera, la cual fue bienvenida por industriales y empresarios de nuestra entidad. La modernización de la carretera entre Sonora y Chihuahua, anunciada por los gobiernos de ambas entidades, permitirá no solo el intercambio comercial, además será una fuente generadora de empleos y la clave para la reactivación económica de diversos sectores secundarios, destaca el sector empresarial del Estado. La presidenta de Cana Sintra, Hermosillo Silvia Álvarez Amaya, comentó que toda inversión carretera se traduce en dinamismo para el intercambio comercial, en este caso, entre ambos estados, pero también para toda la región noroeste del país. Con este proyecto que impulsa el gobernador Alfonso Durazo, habrá un efecto multiplicador en la producción y en el empleo gracias al boom que detonará en el comercio marítimo y en el turismo. Definitivamente el sector industrial de Guaymas, Ciudad Obregón y Navojoa jugarán un papel relevante con el enlace carretero Sonora-Chihuahua. El presidente de CEMIC Sonora, Jorge Aguirre Robles, consideró que este tipo de obras proyectan un crecimiento para el sector de la construcción de la entidad, ya que además de la mejor en la carretera como tal, se realizarán obras de gran calado en el puerto de Guaymas. Reconoció que la obra traerá beneficios para los sectores industriales, manufactureros y agropecuario desde la cuenca del Pacífico hacia los mercados del mundo. Informa para Telemax, Brenda Hernández. Además, Sonora tendrá un centro de carga internacional que se conectará con el mundo. La instalación de un parque industrial y un área de mantenimiento de aviones anunció el gobernador Alfonso Durazo Montaño que se realizará en el Aeropuerto Internacional de Ciudad Obregón e iniciará con la ampliación de la pista de aterrizaje. Aunque no dio fecha oficial para su arranque, destacó que estas obras vendrán a generar hasta 3.000 empleos en el sur de Sonora. Para la primera etapa de este proyecto, el gobernador mencionó que se tendría que ampliar a 500 metros la pista de aterrizaje para llegar a 3.950 en donde se van a invertir cerca de 1.700 millones de pesos, en su mayoría con recursos privados, pero también contempla el apoyo por parte del gobierno estatal y federal. Acordamos sostener reuniones por videoconferencia cada dos semanas, cada quincena y reuniones presenciales de seguimiento mensuales con el propósito de garantizar la materialización del proyecto. El mandatario estatal expresó que el objetivo es convertir el Aeropuerto Internacional de Ciudad Obregón en un centro logístico de carga internacional y un centro de mantenimiento de aeronaves especializado en coordinación con la empresa Skybridge. Ariana Monteverde, Telemax. Continúe con nosotros, en un momento tendremos más noticias. Energía Neumática del Pacífico, una empresa regional distribuidora de la marca de compresores de aire BOGE. Contamos con servicio y reparación de equipos, mantenimiento preventivo y correctivo, venta de refacciones, auditorías de aire y pólizas de mantenimiento. Somos una empresa líder en el ramo. Atención, servicio y calidad al mejor precio, garantizado. Somos Energía Neumática del Pacífico. Nos damos cuenta del valor de los momentos, cuando estos se convierten en memorables recuerdos. Vive unos felices días de vacaciones en un espléndido lugar. Playa Bonita Resort, en Puerto Peñasco. Stirt, en apoyo a la salud de los trabajadores. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Mark Swanson. En esta temporada hay muchas alergias oculares. Estas se manifiestan con mucha ardor, con mucha comezón y se ponen muy rojos sus ojos. Es importante que se trate para que no le produzca otro problema. Somos SWAN, Láser, Visión y Spa. Estamos en Puerto Peñasco, Agua Prieta y Hermosillo. SWAN, 662-210-9088. SWAN, Láser, Visión y Spa. Seguimos con las acciones del Béisbol del Río Sonora por Telemax. Y ahora la cobertura será desde el municipio de Wepac. Cuando los Tigres de Arispe buscarán salir del sótano y continuar con racha ganadora. Pero se enfrentarán a uno de los enrachados mineros de Wepac. Que vienen de ganar serie y buscan el primer lugar del standing. Desde el Estadio Hermanos Quiroga, sigue las acciones del Béisbol del Río Sonora. Domingo, 10 de abril, 18 horas, por Telemax. También estaremos en todas nuestras plataformas digitales. Siempre hemos estado ahí. Hemos viajado de la mano. Telemax es tuyo. Y vamos al tema del COVID. La Secretaría de Salud confirmó este viernes 103 casos de COVID y ningún deceso. 103 que correspondieron a 56 mujeres y a 47 hombres. Los nuevos contagios ocurrieron en San Luis Río, Colorado, 36, Agua Prieta, 25, Guaymas, 22, Caborca y Nogales, 5 cada uno y Hermosillo, 4. A la fecha se acumulan 165.322 casos y 10.095 defunciones. Respecto al semáforo epidemiológico estatal que estará vigente del 11 al 17 de abril, en Sonora, Sonora en su totalidad continuará en riesgo bajo de contagio, es decir, en color verde. Pero que aún así, dice la Secretaría de Salud, se deben mantener las medidas preventivas. Y este sábado finalizará la jornada de vacunación contra el COVID para personas rezagadas. Se abrirán módulos rurales en la telesecundaria de la Comunidad de San Pedro, hábitat del poblado Miguel Alemán y Centro de Salud de Bahía de Quino. Aquí en Hermosillo estará abierto un módulo de vacunación en el gimnasio de la Universidad Estatal de Sonora, en el Hospital Militar y uno más en el gimnasio Ana Gabriela Guevara, en el sur de la ciudad. Todos los módulos tendrán horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Se aplica la dosis del biológico AstraZeneca. Esta jornada va dirigida para quienes no han recibido la aplicación de la primera dosis o las de refuerzo. Y también es importante que es para jóvenes de 15 años o bien que los cumplan en este 2022. Y piden a mujeres en estado de gestación a monitorear su presión arterial para descartar riesgos o confirmar enfermedades hipertensivas, entre ellas la preclamcia. El doctor Ramón Álvarez, encargado del Área de Asistencia Médica del Hospital Integral de la Mujer, el IMES, destaca que es necesario estar pendiente de otros signos y síntomas de alarma como dolores de cabeza, zumbido en los oídos, que si acaso se notan puntitos negros o pérdida del estado de alerta. Los factores de riesgo como sobrepeso u obesidad predominan también para que la mujer embarazada desarrolle problemas de presión en el embarazo. De ahí la necesidad de una buena alimentación y dieta adecuada. Y estudiantes de la escuela normal aprenden a realizar o a crear un huerto escolar. Esto forma parte de un modelo de educación cuyo objetivo es generar una formación integral con conocimientos para la vida. Por iniciativa propia, estudiantes de la escuela normal del estado, plantel Hermosillo, crean huerto escolar a fin de transmitir esos conocimientos a sus futuros alumnos. El cultivo de inicio consta de zanahoria, cilantro, calabaza y rábano. Este tipo de actividades responde al imperativo de la nueva escuela mexicana, que es el programa federal que está creando un modelo de educación que tiene como objetivo generar una formación integral en los estudiantes. No se trata nada más de saber de una materia, tener conocimientos teóricos. Se trata de aprender para la vida. Josué Gutiérrez, director de la escuela, indicó que se busca enseñar actividades que permitan fortalecer el desarrollo de sus alumnos, toda vez que esté enfrente a grupo. Una manera didáctica y entretenida, donde la figura del espantapájaros no podía faltar. Nosotros estamos formando aquí en la normal superior profesores de secundaria, docentes de secundaria. Ellos van a ser los encargados de ir allá con los adolescentes y van a transmitir todos estos saberes, cómo crear un huerto, cómo crear un proyecto en el que participen muchas personas, muchos estudiantes, donde movilicen conocimiento de ciencias naturales, como biología, química, matemáticas, ciencias sociales, historia. La práctica de crear un huerto escolar, también dijo, fomenta la formación cívica y ética de los futuros docentes, la colaboración y trabajo en equipo, ahora a la espera de levantar la primera cosecha que estiman esté lista para el mes de junio. Con imágenes de Ricardo Hernández, Intilimón, Noticias Telemax. Recuperan y entregan casas de Infonavit. Son viviendas que se arreglan y venden a precio por debajo de su valor, con el fin de apoyar a personas que no tienen acceso a un crédito. A través del programa Aliados por la Vivienda, el Ayuntamiento de Hermosillo entregó las primeras tres casas que recuperó ante Infonavit. Tienen otras 43 disponibles en cuatro colonias de la ciudad. El titular de promotora inmobiliaria, Luis Ernesto Nieves, dijo que ellos compran los inmuebles, los reparan y modernizan y los ponen en venta 44% menos de su valor comercial. También mejoran el entorno donde se ubican, con la reparación de calles e instalación de luminarias. Además que es una vivienda que se entrega prácticamente nueva, remodelada, con cocina, con baños, con tinaco, con pisos. Y pues para estar en sintonía con el alcalde en el tema de ahorro de energía y generación de energías renovables con paneles solares. En la colonia La Cholla recuperaron cuatro casas, en Villaverde 13, en Tierra Nueva 18 y en Villas del Sur 6. Hay personas que tienen Infonavit, pero que aún no han podido comprar una vivienda debido a que no alcanzan los puntos. Por ello, el funcionario municipal dijo que estas casas, cuyo precio ronda por los 400 mil pesos, pueden significar una opción para tener un patrimonio propio. Con imágenes de Marco Antonio Palafox. El Noticias Telemax informó Alejandra Limón. Fulilados y pensionados de Hermosillo levantaron el plantón que mantienen en Palacio Municipal, pero solo por vacaciones de Semana Santa. Comentan que se van a ausentar la próxima semana, sin embargo, regresarán el lunes 8 de abril para continuar con sus demandas de recuperación de sus prestaciones económicas. Quieren volver a gozar de vales de despensa, entre otros apoyos que durante la presente administración se decidió ya no otorgarles. ¡Ey! ¡Trucha con mi escuela! Si tu escuela ya la arreglaron y la reactivaron, dile a tus papás, amigos y vecinos, ¡Trucha con mi escuela! Por eso, vigilo, cuide y reporte. Llama al 6624-29-3994 o al 911 y para denuncia anónima, marca el 089. ¡Trucha con mi escuela! Sonora, tierra de oportunidades. Hola, soy Dani y trabajo en esta empresa junto con otras 500 personas. Este es mi primer trabajo y aquí me permiten continuar con mis estudios para poder terminar mi carrera. México necesita más empresas para crear más empleos. ¡Qué bueno que hay empresas como Ana y Mari! Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas. El Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio, Televisión y Telecomunicaciones realizará su 14º Congreso Nacional Ordinario para elegir al Comité Directivo Nacional 2022-2028. Comprometidos moral, legalmente y de forma responsable. Cumpliremos con los lineamientos de la ley laboral, locutores, camarógrafos, operadores, instaladores, controladores y cada una de las plazas laborales que conforman al sindicato. Viviremos la decisión en la suma democrática. STIRT, Sindicato de Vanguardia. Telemax es tuyo. Y los fariseos en esta capital continúan con sus actividades, aunque dejarán de recorrer las calles como parte de su peregrinar. Entre rezos y cantos, integrantes de la etnia yaquí asentados en el sector del Coloso Bajo aquí en Hermosillo, celebran el sexto viernes denominado Viernes de Dolores. Último viernes de procesión. Hasta el próximo martes, los llamados fariseos dejarán de recorrer las calles como parte de su peregrinar. Posterior, se acuartelarán para vivir los misterios, recordar la muerte y resurrección de Jesús de acuerdo a sus usos y costumbres. El calendario litúrgico marca el próximo día 10 como Domingo de Ramos, donde se bendice la palma. Ya entramos en la etapa de la manera mayor, el estado de La Palma, ya se entrega la pastión a la iglesia, sale Santo Niño los dos días, lunes y martes, de recorrido, estos dos días nada más, y empezamos con las procesiones, las procesiones corridas por la mañana, lunes y martes y hasta el miércoles, que se hace el resto en las tinieblas. El jueves y viernes tendrán velación hasta las 12 de la noche, para posterior vivir la representación del sábado de gloria con la quema de máscaras y finalizar con el domingo de resurrección. Este sábado se llevará a cabo en la comunidad de San Pedro la quinta muestra gastronómica a la que ya se han inscrito 33 comerciantes de la comunidad. Ellos también estarán participando para determinar quién elabora el mejor caldo de queso, el mejor burro de carne con chile y el tamal de carne. Las seis universidades de gastronomía también participarán con un platillo innovador. La directora de turismo municipal, Fernanda Cisneros, dijo que se trata de un evento familiar donde habrá música, concursos y juegos para niños. Se va a desarrollar en las instalaciones de la telesecundaria 186. La verdad es que la muestra gastronómica es un evento muy bonito, 100% familiar, que va a haber muchísimas actividades para los niños, para toda la familia, música en vivo desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y estamos invitando también que vayan en grupo, los grupos de motociclistas, de ciclistas, van a poder salir escoltados con la policía turística a las 7 de la mañana los ciclistas de la gasolinera El Faro. En Semana Santa la ocupación hotelera en Hermosillo y otros destinos turísticos de playa se sextuplicó, se multiplicó por 6 de la que hubo en este periodo en los dos últimos años. La Oficina de Convenciones y Visitantes en Hermosillo revela que en Semana Santa del 2020 y 2021 la ocupación hotelera rondó en el 9%, la cifra más baja e histórica para un periodo vacacional por la pandemia. Además, esos cuartos no estuvieron ocupados precisamente por turistas. Jamás hemos registrado una ocupación tan, tan crítica, 9%, y en su gran mayoría, que fue precisamente en marzo, en su gran mayoría de ese 9% de habitaciones ocupadas la estaban ocupando el sector salud por el tema de la pandemia. Este año 2022 la ocupación hotelera en Hermosillo ronda en el 60%, incluso por arriba del 2019, cuando la ocupación para esta plaza en Semana Santa se ubicó en 44%, una cifra positiva considerando que la ciudad se queda prácticamente sola. La capital oferta 4,800 habitaciones. Vemos una Semana Santa con muchísimo, muchísimo movimiento en los diferentes destinos de playa y en los destinos de ciudad también. Puerto Peñasco tiene una estrategia muy dada al mercado de Estados Unidos, de Arizona, entonces sus hoteles, su gastronomía, sus guías están muy orientados a atender a ese tipo de mercado. En el caso de Quino, las actividades que está haciendo el ayuntamiento son muy para nosotros como hermosillenses y familiares, genera mucho el tema de deportes, actividades de playa, torneos de voleibol, va a haber música, va a haber arte. La OCB también tiene el reporte de otros destinos de playa por excelencia como San Carlos, Puerto Peñasco y Bahía de Quino, donde la ocupación hotelera ya supera el 95%, una recuperación económica favorable, no sólo por lo que implica la derrama, sino por la generación de empleos. Por tal motivo, el sector hotelero, de servicios y recreación de Sonora mantiene altas expectativas para esta Semana Santa, año en el cual la pandemia ha dado una tregua para que las familias puedan salir de casa, a diferencia de hace dos años. Inclusive ahorita hay semanas de ocupación en este año que ya alcanzan al 2019, inclusive lo superan un poco. Habrá que verlo durante todo el resto del 2022, pero yo, estoy muy, muy positivo en que este año pudiéramos ya alcanzar el 2019 y por lo menos en libros dejar atrás la experiencia tan atroz que fue la pandemia. La OCB estima que tan sólo en Hermosillo el 5% de la población se dedica a prestar algún tipo de servicio para eventos mismos que ya empiezan a emplearse. Informa para Telemax, Brenda Hernández. Telemax es tuyo. La Secretaría de Educación y Cultura pone en marcha el programa Patrimonio Escolar Seguro. Con la escrituración en regla de los terrenos donde se ubican, tu escuela podrá acceder a más recursos, más inversiones y mejorar su infraestructura. Ahora sí, la escuela es nuestra. Gobierno de Sonora. Telemax es tuyo. El reconocido médico Beltrán Rojas te brinda la mejor atención en problemas de la piel, además de rejuvenecimiento facial, tratamiento con resultados excelentes que elevan tu autoestima. Dr. Beltrán Rojas, que cuenta con una amplia trayectoria y actualización. Búscalo en Centro Médico del Río, Reforma 273. Se acerca la Semana Santa. Relájate sin salir de la ciudad. Consciéntete y mantén tu piel hidratada, libre de impurezas y sin manchas. Te recomendamos que disfrutes de un tratamiento profesional en nuestras cabinas de hidrafacial. Skin Perfusion, Helios 3 y Láser CO2. Luce tu piel luminosa, bella y descansada, además de relajar las líneas de expresión. Esta Semana Santa, todas nuestras cabinas estarán disponibles para ti. Nutre tu piel en Vionit, con el Dr. López Carrillo. Comencemos tomando lista a esta increíble promoción. Triple pack con 100 megabytes. Presente. Las mejores plataformas de streaming incluidas. Netflix, Amazon Prime, HBO Max. Presente. Precio congelado por todo un año. Presente. No se quieran aprovechar este paquetazo. Antonio Ramos. Seguridad y confianza en los resultados. Navojoa, Obregón, Guaymas, Hermosillo y Nogales. Presenta. El mejor karateka del subcontinente es un sonorense, un estudiante del Kovach. Estudiante sonorense gana medalla de oro en el campeonato centroamericano de karate. Con 15 años, Jesús Francisco García García, alumno del segundo semestre del colegio de bachilleres plantel Ciudad Obregón 3, fue el absoluto ganador del primer lugar del vigésimo primer campeonato senior y cadete centroamericano y del Caribe. Señaló que fue de gran emoción escuchar el himno nacional en lo alto del pódium. Comenta que la práctica de esta disciplina de las artes marciales la inició a los seis años. Constancia y preparación que le ha permitido acumular 32 medallas en competencias estatales, nacionales y ahora internacionales. La preparación continúa. Busca clasificar en los Juegos Nacionales a desarrollarse en La Paz, Baja California. Es algo muy bonito, más cuando te gusta lo que haces. Y pues siempre es algo bueno tener algo que hacer, una actividad física para estar en forma. Y pues sobre todo, si eres bueno, pues no hay nada mejor que eso. Y también se siente muy bonito representar al Estado, ya sea que el municipio, Estado o el país. En el campeonato centroamericano, Jesús Francisco derrotó a los representantes de países como Colombia, Panamá y Venezuela. Sin timón, Noticias Telemax. Y quieren celebrarles el Día del Niño a más de medio centenar que van ahí todos los días a tomar su desayuno. El comedor Golondrín está solicitando el apoyo de la población para celebrar a los niños el próximo 30 de abril. Están aceptando la donación de dulces, jugos, juguetes y apoyos económicos para ese día comprarles pizzas a todos los pequeños. El propósito es llevarlos al parque infantil. Todos los días el comedor garantiza el desayuno a 60 niños de la colonia Las Cuevitas. Pequeños de escasos recursos que ya están ansiosos por celebrar su día. Ya estamos a punto de asegurar la estancia de los niños allá y pues como siempre pedir el apoyo de la ciudadanía que nunca nos ha dejado de la mano. Pues con alimento, con sus pizzas que no les falten, bollitos, sus dulces, alguna piñata o algo. Va a ser un día muy especial para ellos porque muchísimos niños nunca han salido de allá de la colonia. Las personas que quieran realizar una donación pueden comunicarse a través de las redes sociales del comedor Golondrinas. Con imágenes de Ricardo Hernández en Noticias Telemax informó Alejandra Limón. Y advierten por estafas al comprar en línea. Ante el incremento de personas que realizan compras por internet, la unidad cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública hace recomendaciones para prevenir ser víctima de fraude. Las típicas estafas en línea inician con una dirección web, aplicaciones móviles o anuncios en redes sociales falsos. Imitan sitios conocidos con logotipos y eslóganes familiares y utilizan direcciones de los sitios web similares que confunden a los compradores. Entre las señales de alerta estarían precios demasiado bajos para un producto, direcciones de sitios web sin seguridad, no tienen un candado a la izquierda en la dirección, en la barra de navegación y que no inicien con HTTPS. En Cajeme, el organismo operador del agua pierde hasta 400 millones de pesos anuales. La empresa Eroagua dio a conocer en su primer estudio que el Oma Paz de Cajeme ha tenido pérdidas de hasta 400 millones de pesos anuales por no realizar el cobro adecuado de agua a las empresas en el municipio. Invitado por el organismo operador de agua potable, Gabriel García Soto, director de Eroagua, expresó que lo primordial para la empresa es que logre que las empresas paguen por el servicio del suministro de agua que no se ha hecho en años y por una mala facturación, la paramunicipal ha dejado de recibir estos recursos. Por cada peso facturado se recaudaban 37 centavos. Lo anterior hace que la eficiencia global, que es con la que se mide un organismo, sea del 17. O sea, por cada peso se recaudaban 17 centavos. Por su parte, Luis Miguel Castro, director de Loma Paz, indicó que todavía existe resistencia por parte de los empresarios para liquidar sus adeudos, por lo que es necesario que se reconozca el daño que le han hecho a la paramunicipal por años al no pagar lo que realmente se debe. Nos vamos, gracias. Buen fin de semana. El próximo lunes, aquí, misma hora. Le vamos a esperar. Laboratorio Ramos. Seguridad y confianza en los resultados. Navojoa, Obregón, Guaymas, Hermosillo y Nogales. Presentó. A continuación, ángulos. El Sistema Estatal de Comunicación Social informa. El gobernador dio conocer detalles sobre el proyecto carretero para comunicar Chihuahua con Guaymas, lo que dinamizará la vida económica del noroeste de México. El acuerdo es sumar recursos del estado de Chihuahua, del estado de Sonora y el respaldo de la federación para que en una inversión tripartita tengamos en el transcurso de tres años una carretera de cuatro carriles que nos vincule con Chihuahua. Para hacer del turismo una fuente de ingresos para las y los sonorenses, el gobernador Alfonso Durazo reveló que el premio para la carrera del Río Sonora, a celebrarse el 24 de abril, contará con un premio de un millón de pesos. Ahora vamos al Río Sonora y vamos a ir haciendo en cada una de las regiones, impulsando este tipo de eventos que nos permitan llamar el interés de los turistas hacia esa región. El objetivo es dinamizar las economías locales. En lo referente a la regularización de vehículos, el titular del Ejecutivo sonorense dio a conocer que el proceso continúa avanzando. En este momento tenemos 2.110 regularizados y hay citas ya por 7.000, poco más de 7.000. Para dar mayor difusión en la producción artística de la entidad, el gobernador dio a conocer un convenio entre el Instituto Sonorense de Cultura y la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados. Vamos a convertir a los restaurantes en grandes salas de exhibición de la producción artística del Estado. Muchos que son grandes talentos no pueden vender un cuadro porque no hay un área de exhibición. El gobernador dio a conocer que el operativo de seguridad para Semana Santa buscará garantizar un periodo vacacional seguro para las y los sonorenses. En este operativo tendremos un despliegue de 6.533 elementos para garantizar la seguridad de todas, todos los turistas. Tenemos información de último momento. En diversos puntos de la ciudad, niñas y niños han tomado posesión de instituciones, restaurantes y agencias, desplazando a todo aquel que se interponga en su camino. Les recomendamos tomar precauciones, verificar dos veces los espacios. Niñas y niños andan sin control. Hola, soy Rosalba Bú. Te invito a participar en Telemax. Hola, soy Vicente Auri. Te invito a conducir el noticiero. Es muy fácil. Te diré cómo participar. Solo tienes en el granos un video. Actuando como un conductor o conducta favorita, ¡mucha suerte! ¡Mucha suerte! Telemax es tuyo. La casa de ustedes. Telemax presenta. Muy buenas noches, soy Ignacio Ayala y les doy la bienvenida a un programa más de ángulos. En estas fechas de alegría, de festejo, de tradiciones y de unión, preferimos que sea así y no de tragedias o de malos momentos. Por eso, este programa tenemos de invitados a dos instituciones bien importantes para los jóvenes y para los no tan jóvenes también, en Hermosillo, en todo Sonora, para que nos platiquen, que nos den recomendaciones de las medidas preventivas que habrá y también esas preguntas que siempre hemos querido hacer. Primero, tenemos a Manuel Siqueiros Vázquez, él es jefe del Departamento de Vinculación del ISJ. Manuel, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Pues, a nombre de la licenciada Rebeca Valenzuela, directora del Instituto de Asunción de la Juventud, pues, te agradecemos esta invitación a tu programa. No, muchas gracias a ustedes por venir a este espacio que es, pues, hablar de cualquier tema en la sociedad, pero siempre buscando una perspectiva joven. Bueno, primero, platícanos, para los que no sepan, platícanos, ¿qué es el ISJ? Bueno, el Instituto Sonorense de la Juventud, pues, es de los jóvenes de Sonora, ¿no? Es la casa de todos los jóvenes en donde, pues, nosotros buscamos acercar a la juventud, pues, herramientas, una educación integral a través de diferentes programas permanentes. Otros, pues, van saliendo, pues, durante la marcha, ¿no?, lo que estamos ahí en la gestión. Y, pues, buscamos eso, la formación integral, el bienestar de los jóvenes, darles estas herramientas para que se desarrollen a través, pues, de los programas, de los convenios que tenemos ahí en el instituto. Las diferentes actividades, tanto en el ámbito deportivo, en el ámbito cultural, la música, la psicología, el arte, y, pues, los programas permanentes que tenemos ahí en el instituto mismo. Muy bien. En sí, ¿qué hace el Instituto Sonorense de la Juventud? Hablas ahorita de convenios. También platícanos, ¿qué hace y con quiénes trabaja? Ah, perfecto. Bueno, el instituto cubre las edades de los 12 años hasta los 29 años, es decir, la parte de secundaria, preparatoria, universidad, ya cuando el joven empieza a trabajar, los posgrados y todo, ¿no?, lo que es la etapa del trabajo. Pues, nosotros trabajamos con ellos, viendo las necesidades, vemos ahí a veces encuestas, preguntamos a los jóvenes qué es lo que necesitan, qué es lo que requieren ellos para desarrollarse de una forma integral. La primera etapa que nosotros empezamos a trabajar fue con los convenios con las universidades y las preparatorias, en donde nos podemos acercar al joven a través de sus escuelas en un ámbito natural y acercar este instituto, ¿no?, de los diferentes programas que tenemos. También, pues, abrimos las puertas del instituto con pláticas, talleres, tenemos ahí, por ejemplo, el programa de Consentido Joven, que asiste a las escuelas, a dar pláticas acerca de psicología. En esta etapa de pandemia, bien importante, porque vimos muchos jóvenes con ansiedad, con depresión, problemas de adaptación social, por ejemplo, que se quedaron en su casa, que no quieren salir, a lo mejor esa parte de la socialización, es algo difícil después de salir de un confinamiento, ¿no? Entonces, estos programas buscan acercar al joven, desarrollarlo y darle esa confianza, ¿no?, para que él se pueda desenvolver, pues, en la sociedad. También, por ejemplo, tenemos el programa de Todos Parejos, el cual, pues, busca la inclusión de las personas con alguna discapacidad. Tenemos un equipo ahí muy interesante también en el instituto, el cual, pues, trata estos temas, ¿no? También este año, pues, tuvimos el Premio Estatal de la Juventud, el Premio Estatal de la Juventud, nos ayudó también a acercarnos a los jóvenes de todo el Estado, las 11 categorías que se premiaron en esta edición 2021. Y, pues, fue un logro para nosotros que se inscribieran jóvenes de todos los municipios, jóvenes de todos los municipios, y participaran dentro de este importante premio. Es bien importante, pues, señalar que tenemos que tener presencia, es el reto de nosotros presencia en todo el Estado, llevar el instituto a todos los jóvenes de todo el Estado, desde el norte, el sur, el centro, la sierra. Y es donde hemos estado buscando nosotros trabajar en convenio con las escuelas, en convenio con las empresas, y acercar el instituto, pues, a cada uno de los sectores del Estado de Sonora. Claro. Tocas un tema muy importante, creo yo, y lo voy a tratar de ir hilando. Te preguntaba con quiénes trabajan, me has mencionado a escuelas principalmente, y dos de los programas que mencionaste, primero el joven consentido. Consentido joven. Consentido joven. Y todos parejos. Y todos parejos. En esos programas, únicamente con escuelas, o también con empresas, incluso otras dependencias, trabajan, y cómo se coordinan para darle más empuje a esos programas, por ejemplo. Bueno, sí, te menciono, trabajamos con jóvenes de 12 a 29, donde nosotros principalmente, pues, tratamos de acercarnos a las escuelas. La mayoría de la población en esa edad, pues, se encuentran dentro de las mismas, ¿no? Igual lo podemos buscar en diferentes partes. Ahorita, pues, las redes sociales, por ejemplo, juegan un papel bien importante, en donde los jóvenes, pues, las usan, los medios de comunicación, de este, pues, apuntas a la parte de la virtualidad, ¿no? Nosotros queremos encontrarlos, pues, en Internet, queremos encontrarlos en redes sociales, en las escuelas. Trabajamos con la iniciativa privada también, con algunos de ellos, pues, a través de patrocinios, por ejemplo, o diferentes eventos en la iniciativa privada. También con asociaciones civiles hemos estado trabajando muy de la mano, porque esta parte también es importante, pues, apoyar a las asociaciones civiles, ya que hacen una labor muy, muy, muy grande, y queremos que vean en el Instituto Sonorense de la Juventud un gran aliado para poder lograr las cosas. Queremos abrir estas puertas. De igual manera, en la iniciativa privada, por ejemplo, tenemos muchos jóvenes emprendedores que se han acercado al Instituto Sonorense de la Juventud para buscar una oportunidad, ¿no? Ya sea una oportunidad de capacitación, una oportunidad para, pues, crear o buscar créditos, tenemos una orientación, por ejemplo, darse a conocer, hacer una proyección. Hemos tenido en esta parte de emprendimiento los bootcamp, por ejemplo, hemos tenido los bazares jóvenes también, donde se le abren las puertas para que se den a conocer. Entonces, tratamos de cubrir todas las áreas en donde el joven puede estar, en donde el joven se pueda desarrollar, se pueda desenvolver, y queremos abrir esas puertas y que sientan que el Instituto Sonorense de la Juventud es una casa, es la casa de ellos, es la casa de todos los jóvenes sonorenses. Muy bien. Seguiremos hablando de este aliado de los jóvenes sonorenses. Mandamos a este corte y volvemos aquí a Ángulos. ¡Gracias! ¡Gracias! Dilatación de pupilas, pérdida del habla. Dolor de piernas, sudoración intensa. Exaltación, risa contagiosa. Así que, ¿y si hoy mejor te das una sobredosis de vida? Se siente exactamente lo mismo y no te destruye. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada. Es la hora de la verdad. La prueba reina del sabor y la salud. ¡Y arrancan! Ni las trampas del yescolín detienen al elotito. La fresa toma la delantera con su potencia natural. La media naranja reparte cariñitos. Las chatarras se caen a pedazos por el exceso de carbohidratos, sodio y azúcares que les dañan su salud. Es un cierre trepidante. Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud. Come como nosotras y ponte saludable. Pura vitamina. Dilatación de pupilas, pérdida del habla. Dolor de piernas, sudoración intensa. Exaltación, risa contagiosa. Así que, ¿y si hoy mejor te das una sobredosis de vida? Se siente exactamente lo mismo y no te destruye. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada. Durante 31 años junto al INE, hemos abierto la puerta de la democracia. Nosotros cumplimos 18 y empezamos a elegir. Cuando nos cambiamos de casa y decidimos en nuestra nueva comunidad. Cuando llega la hora de salir a votar. Cuando somos funcionarias y funcionarios de casilla. México es nuestra casa y está hecha con la participación de todas y todos. Llevamos 31 años uniendo a México con un solo fin. Que todas y todos ejercen su derecho a decidir libremente. Estamos de regreso en Ángulos con Manuel, Manuel Siqueiros, quien forma parte del Instituto Sonorense de la Juventud. Un instituto que es una casa de apoyo, una segunda casa para todos los jóvenes aquí en el Estado. Manuel, pues nos estás platicando ya de algunos de los tantos programas que tienen, cómo han tratado de permear en la sociedad, sobre todo juvenil del Estado. Platícanos en el instituto, cuántas áreas tiene el ISJ para apoyar a los jóvenes y qué se hace en cada una de esas áreas que tú lo notas del día a día. Perfecto, muy bien. Bueno, en el instituto tenemos, te mencioné ahorita la área de consentido joven, que tiene que ver con toda la parte de la psicología. Ellos brindan pláticas en base a la educación sexual, prevención de embarazo, el bullying, todo lo que tenga que ver con el área psicológica del joven. Aparte, pues aprovechando, tenemos un área psicológica ahí en el instituto, para todos los jóvenes que necesiten alguna consulta, es totalmente gratuita, solamente hay que comunicarse por redes sociales en ISJuventud. En las redes sociales nos pueden encontrar como Instituto Sonorense de la Juventud. Solicitan una cita y se les puede atender ahí en este programa de consentido joven. O sea, un joven sonorense puede ir a terapia psicológica. Así es, así es. En este mes hemos tenido 40 atenciones, más o menos lo que llevamos del mes. Ahí se va a recibir terapia psicológica y este programa es uno de los pilares, pues del Vaya del Instituto Sonorense de la Juventud. Qué bien. También tenemos el área de todos parejos que mencionamos, la parte de la discapacidad, de la inclusión. Ellos pues brindan pláticas en las escuelas, en las empresas, en las universidades, para la concientización acerca de la integración de las personas con alguna discapacidad. Ya sean personas sordas, personas ciegas, que tengan una discapacidad motriz, etcétera. Cualquiera de las discapacidades que podamos nosotros, los jóvenes sonorenses puedan tener, Y para poderse adaptar a cada uno de ellos. Pero también busca concientizar a las empresas para que acepten a personas con estas discapacidades y los puedan ahora sí tener una integración, ¿no? Que es parte del día a día y que pues en muchas partes lo podemos ver ya en la calle o insertados en el mundo laboral, ¿no? ¿Y cómo han visto la reacción o la respuesta de las empresas con las que ustedes se han acercado para la inclusión de estas personas? No, es totalmente positivo, ¿no? Yo creo que ya pasamos a otro nivel, ¿no? En la sociedad donde pues ya aceptamos personas con discapacidad. Tenemos, por ejemplo, pueden solicitar ahí el curso de lengua de señas mexicanas, por ejemplo. Y ha tenido mucha aceptación con Fernanda Islas, que es la que da el programa, el taller. Entonces, lo han visto muy bien porque todos nos llama la atención de repente, ¿no? Pero espacios donde tomarlo a veces son muy pocos y pues tenemos este servicio aquí en el Instituto Sonorense, ¿no? También pues de movilidad para personas ciegas, esta concientización que se hace pues en las empresas y en las escuelas pues para que sean más conscientes o haya acerca de esta discapacidad, ¿no? También tenemos ahí el área de emprendimiento donde se han hecho estos bazares que te comento. Se ha hecho la convocatoria a través de redes sociales. En cuanto subimos esto del bazar joven, donde se les da un espacio, lo hemos hecho en Hermosillo, lo hemos hecho en Agua Prieta, lo hemos hecho en Navojoa, en Obregón. Próximamente estaremos en otras partes del estado y se han agotado los lugares muy rápidamente. ¿Es sorpresa o puedes ir adelantando? ¿Vande? Es sorpresa. No, 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 sí, vamos a estar en Nogales, vamos a estar en San Luis, por ejemplo, en Álamos, en Guaymas también, ya lo tenemos ahí proyectado, porque los mismos institutos municipales de la juventud pues han visto que se ha hecho aquí en Hermosillo el Instituto Sonorense de la Juventud y en base a eso ellos nos han solicitado que estemos replicando. Entonces cada uno de los programas que nosotros hemos subido a redes sociales y que se han dado cuenta de qué es lo que se está haciendo, nos lo solicitan y con mucho gusto nosotros podemos llevar estos programas a cada uno de los municipios. También el Bootcamp Emprendedor, donde reciben ellos una capacitación como una incubadora de negocios, el cual les ayuda a realizar su planeación estratégica, su misión, su visión, sus políticas, sus valores, un estudio de mercado, hacer ya de manera más formal estas pequeñas empresas, el emprendimiento que tiene el joven, cómo le puedo hacer para vender mucho más a través de redes sociales, para hacer la distribución de su producto, cómo darle otra imagen, por ejemplo. Y sobre todo que este Bootcamp Emprendedor pues recae o termina en una posible solicitud a la Secretaría de Economía, por ejemplo, para obtener un crédito que van desde los 10 mil pesos hasta los 150 mil pesos que ya se han gestionado para jóvenes emprendedores que han salido de ese Bootcamp. ¿Y por proyecto esas cantidades o por todo el...? No, no, es por proyecto, por proyecto. El que lo quiera solicitar o el que gusta solicitarlo llena la solicitud, ahí mismo se conforma una carpeta que es lo que te pide la Secretaría, se lleva y ya corre el proceso para la aprobación y la asignación de ese crédito. Entonces ya nosotros le damos toda esa herramienta y es totalmente gratis, porque si lo hacemos por fuera en una incubadora, a veces el joven no puede pagar una cantidad de dinero. Todo el acompañamiento y la gestión para que se logre. Así es. ¿Ha habido casos de éxito en el tiempo que llevan ustedes ahorita en el instituto? Sí, sí, sí. Hay diferentes empresas. El primer Bootcamp Emprendedor lo tuvimos en el mes de octubre, en el mes de noviembre tuvimos otro. Ahorita yo lo estamos haciendo una vez a la semana. Entonces para que estén ahí pendientes, al pendiente de las redes sociales de nosotros y puedan inscribirse en ellas, ¿no? Entonces los mismos jóvenes pueden dar testimonio acerca de este Bootcamp Emprendedor. Perfecto. La semana se llevó a cabo en Navojoa, por allá. Entonces ya aprovecharon algunos jóvenes de allá, el municipio de Navojoa. Va. Voy a mandar otro pequeño corte y volvemos aquí a Ángulos para que nos platiquen lo que traen de actividades para Semana Santa. No se muevan. Se acerca la Semana Santa. Relájate sin salir de la ciudad. Consciéntete y mantén tu piel hidratada, libre de impurezas y sin manchas. Te recomendamos que disfrutes de un tratamiento profesional en nuestras cabinas de hidrafacial. Skin Perfusion, Helios 3 y Láser CO2. Luce tu piel luminosa, bella y descansada, además de relajar las líneas de expresión. Esta Semana Santa, todas nuestras cabinas estarán disponibles para ti. Nutre tu piel, el Vionit, con el doctor López Carrillo. Amigos, Fanny entrevistó a Edgardo Núñez. Quiero mandar un bonito saludo para todos mis fans, toda la gente que me apoya. Dios me lo bendiga y ya saben que aquí tienen un amigo y un abrazo para todos ustedes. Y venimos a cubrir la tardeada famosa. Estrellas en Arizona. Tres y más aquí por Telemax. Estrellas en Arizona. Domingo, 21 horas. Telemax es tuyo. Seguimos con las acciones del Béisbol del Río Sonora por Telemax. Y ahora la cobertura será desde el municipio de Wepac. Cuando los Tigres de Arispe buscarán salir del sótano y continuar con racha ganadora. Pero se enfrentarán a uno de los enrachados mineros de Wepac. Que vienen de ganar serie y buscan el primer lugar del standing. Desde el Estadio Hermanos Quiroga sigue las acciones del Béisbol del Río Sonora. Domingo, 10 de abril, 18 horas por Telemax. También estaremos en todas nuestras plataformas digitales. Y esta semana en El Mejor Día tendremos programas especiales para que disfrutes Semana Santa. Desde recomendaciones de lugares a donde visitar. También sección de moda y cosas que te van a interesar. Medidas de precaución y mucho más. Aquí en El Mejor Día. A las 10. El Mejor Día. Lunes a viernes, 10 horas. Telemax es tuyo. Acompáñanos este lunes aquí en ¿Qué tal? Por supuesto, ya saben ustedes toda la información que se requiere para estas vacaciones. Uy, recomendaciones para las vacaciones. Vayan enviando las fotografías de cuáles son sus planes para irse el fin de semana. Maru, y también tenemos información de los famosos, ¿verdad? Oye, yo sigo dándole hilo a María Félix. Ándale, hay mucho todavía que platicarles. Toda la información del mundo deportivo. Lo que pasó el fin de semana. El programa ¿Qué tal? ¡Por Telemax! La fe se celebra bajo el signo del amor y la unidad. Osana, Osana, Osana en el cielo. Diez Domini, Misa Dominical, sábado, 18 horas. Telemax es tuyo. Por las mañanas te mantendremos bien informado. Lo más relevante del acontecer noticioso. Ha registrado hasta un 10% de ausentismo laboral. Esta información es una atención a una demanda ciudadana. Noticias Telemax con Rosalba y Vicente. Lunes a viernes, 6.30 horas. Telemax es tuyo. Que estén pasando un excelente fin de semana, pero este lunes en punto de las 6.30 de la mañana nos vemos aquí en Noticias Telemax. Así es como cada día y vamos a arrancar muy bien la semana con toda la información. Lo último que se genera en el estado de Sonora, en México y en el mundo. Es lunes de Sonora en datos con Luis Armando Moreno. Este lunes, muy temprano, 6.30 de la mañana. Nos vemos aquí en Noticias Telemax. Gracias por acompañarnos en ángulos a todas las personas que nos están viendo desde su casa en televisión o en ese restaurante. A lo mejor que se pararon de ir en el carro para verlo por Facebook, YouTube, por Twitter. Seguimos con Manuel Siqueiros. Él es integrante, miembro y jefe del Departamento de Vinculación del ISJ. Nos ha platicado de los programas que tienen en este instituto, la visión que tienen. Platícame. Dime, ¿tienen algo establecido ustedes como apoyo para todos los jóvenes? ¿Tienen algo establecido, planeado para estas épocas de Semana Santa? Así es. Bueno, tenemos dos actividades en esta época de Semana Santa. Uno de ellos es el Centro de Bienestar Juvenil. Este programa busca llevar oportunidades de bienestar y de inclusión social a los sectores menos favorecidos del Estado de Sonora. A través de diferentes actividades vamos a tener estos centros de bienestar juvenil con un campamento de Semana Santa en los municipios de Hermosillo, de Obregón, de Chojoa, de Nogales, de Agua Prieta, de San Luis, de Puerto Peñasco y Santa Ana. Vamos a estar ahí en escuelas primarias, en escuelas secundarias, donde se van a hacer actividades, se van a realizar actividades de fútbol, de basquetbol, de voleibol, actividad física o recreativa. Van a tener clases de defensa personal, van a tener de psicología, de nutrición y pintura. Van a ser las actividades que se van a hacer. Son actividades totalmente gratuitas. Lo único que hay que hacer es acercarse a los institutos municipales de la juventud y llenar su ficha. Es lo único que se está solicitando para conocer los datos de los alumnos que se van a inscribir. Van a iniciar este próximo lunes 11 de abril al jueves 14. Es decir, lunes, martes, miércoles y jueves, en horarios de 8 de la mañana a 12 del mediodía, se van a realizar las actividades. Por ahí preguntan a los niños, ¿voy a hacer una sola actividad? No, 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 vamos a hacer de todo. Es una formación integral. Van a estar rotando. Así van a estar rotando por equipos. Es bien importante que reciban todas las clases, que hagan todas las actividades, que desarrollen todas las habilidades, pues que busquen desarrollar estos centros de bienestar. Están muy interesantes. Creo que valen mucho la pena porque ahora que se están tratando de expandir a municipios que a lo mejor no tenían tanta presencia, creo que con el deporte o incluso con el arte pueden detonar esa chispa en ese niño o en ese joven que a lo mejor no sabe ahorita qué onda, dónde anda, en su entorno. Así es. ¿Qué otras actividades tendrán a lo mejor de prevención o únicamente tendrán estos campamentos como de, para aprovechar los tiempos de vacaciones? ¿O también tienen cosas de prevención en temas de jóvenes ya más grandes, por ejemplo? Así es. Bueno, estos centros de bienestar buscan la prevención, la prevención de algún accidente, prevención del delito. Vamos a estar trabajando en colaboración con Seguridad Pública, el Instituto Sonar de la Juventud, la Secretaría de Educación, los municipios, los gobiernos municipales y los institutos municipales de la juventud. Es un esfuerzo que se hace en conjunto. De hecho, los centros de bienestar van a estar en colonias focalizadas con más reportes al 9-1-1. Ah, o sea, ¿no va a haber uno por municipio? Va a haber uno por municipio. En Hermosillo van a ser dos sedes. Uno va a estar en la Ley 57 y otro en la Colonia Solidaridad. Bien. Entonces, en coordinación con ellos, pues nos solicitaron para la prevención del delito en estas colonias que están focalizadas. Entonces, en cada uno de los municipios vamos a estar, pues en colonias, ¿no?, que han sido un poquito más descuidadas y que los niños, pues aprendan otras, otro tipo de actividades, que agarren otro tipo de habilidades, ¿no? Entonces, es bien interesante porque, pues, si te fijas, pues es una formación integral lo que buscamos nosotros, ¿no? Buscamos que los niños se mantengan ocupados, que la escuela está abierta para ellos y, pues, que también ahorita que están regresando a clases, la mayoría de ellos, pues ya se encuentren, pues, ya más insertados, ¿no? Otra vez ya con el hábito de asistir a clases, de realizar las actividades, de aprender cosas nuevas. También vamos a tener, bueno, nosotros los módulos de prevención de accidentes. Vamos a tener uno aquí en la salida para la ruta del río Sonora. Vamos a tener otro para acá, para el lado de Bahía de Quino, en la salida. Y también en la entrada acá de San Carlos también. ¿Qué van a consistir estos? Vamos a estar ahí en colaboración con Seguridad Pública para, pues, prevenir los accidentes. El del programa Contrólate que tenemos en nuestro Instituto Sonora de la Juventud que busca, pues, concientizar a los jóvenes sobre el uso del alcohol o el consumo del alcohol y de este, el combinado con el volante, ¿no? Entonces... Mala combinación. Es muy mala combinación, así es. Entonces, buscamos que no combinar las dos cosas. Las dos cosas, lógicamente, ahorita hay muchas formas de cómo moverte de movilidad. Muchas opciones. Muchas opciones, así es. Y, sobre todo, pues, prevenir que los jóvenes accidenten y que a la vez afecten a otras personas, que eso es lo más grave, ¿no? Ya en este último minuto, antes de hacerte esta pregunta, con el regreso a clases y todo eso, creo que es muy importante este tipo de campamentos, toda esta educación integral. Pero dentro de la educación integral, ¿no han pensado en algún programa como de acompañamiento escolar o reforzamiento académico? Así es. Sí hemos pensado en los centros de bienestar, no únicamente busca la parte del arte, la parte psicológica, nutrición, defensa personal y el deporte, ¿no? También buscamos ahí nosotros, pues, integrar la parte de la asesoría educativa, la nivelación educativa que necesitamos todos. Nosotros tuvimos dos años de virtualidad, el cual, pues, puede a lo mejor afectar o no al rendimiento del alumno, los conocimientos. Más a lo mejor en municipios o en partes donde la conectividad es difícil, ¿no? Sí. No todos los alumnos tienen, pues, la posibilidad de conectarse a internet, un celular, una tableta, una computadora, o simplemente, pues, nos adaptamos a lo mejor al modelo virtual, ¿no? Entonces, sí es para nosotros muy importante acercar, pues, la educación a los jóvenes a través de estos centros de bienestar. Si los papás ven viable el que nosotros, pues, implementemos algún tipo de programa que ayuda a los alumnos a una nivelación académica, pues, estamos en la mejor disposición de poder brindar un servicio. Perfecto. Pues, el ISJ aquí abierto a todos los jóvenes, un amigo de los jóvenes. Ya para despedirnos, ¿qué consejos le das? ¿Y dónde pueden encontrarlos a ustedes como Instituto de la Juventud? ¿Qué consejos les dan para Semana Santa? ¿Y dónde los pueden encontrar ya para cerrar con toda la Juventud Sonoreta? No, pues, consejos, hay que cuidarnos mucho, hay que divertirnos mucho también como jóvenes. Se pueden acercar al Instituto Sonoreta de la Juventud. Nosotros nos encontramos en Comunfor, número 52 de la Colonia Centenario, a espaldas del Poder Judicial. Ahí tienen la casa de todos los jóvenes sonorenses. Y nos pueden encontrar en redes sociales como ISJuventud, en Twitter, en Instagram. Nos pueden encontrar también como Instituto Sonoreta de la Juventud en Spotify y Instituto Sonoreta de la Juventud en Facebook. Ahí nos pueden contactar, pueden ver los programas y, pues, ojalá ahí se acerquen más jóvenes con nosotros para conocer sus necesidades y, pues, empezar a trabajar junto con todos. Claro, pues, aquí tienen al ISJ, un lugar donde se pueden apoyar, donde pueden aportar todas sus ideas que a lo mejor parecen un poco locas, nunca son demasiado locas. Gracias a Manuel, gracias a Rebeca y a todo el equipo del ISJ. Quédense que volvemos con un invitado muy especial. El Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio, Televisión y Telecomunicaciones realizará su decimocuarto Congreso Nacional Ordinario para elegir al Comité Directivo Nacional 2022-2028. Comprometidos moral, legalmente y de forma responsable, cumpliremos con los lineamientos de la ley laboral. Locutores, camarógrafos, operadores, instaladores, controladores y cada una de las plazas laborales que conforman al sindicato. Viviremos la decisión en la suma democrática. STIRT, Sindicato de Vanguardia. TITAN GOMS, dientes y encías. Contamos con odontólogos especialistas en endodoncia, ortodoncia, tratamientos periodontales e implantología, odontología restauradora, así como servicios básicos, extracciones, limpieza dental, blanqueamientos, carillas, todo con la más alta tecnología en tus tratamientos. TITAN GOMS, dientes y encías. Estamos para servirte en Israel González 143, Colonia Modelo. Teléfono 662-214-4986. 214-4986. TITAN GOMS, dientes y encías. Para gozar de salud bucal y la mejor sonrisa. STIRT, en apoyo a la salud. Tenemos información de último momento. En diversos puntos de la ciudad, niñas y niños han tomado posesión de instituciones, restaurantes y agencias, desplazando a todo aquel que se interponga en su camino. Les recomendamos tomar precauciones, verificar dos veces los espacios. Niñas y niños andan sin control. Hola, soy Rosalú. Te invito a participar en Telemax. Hola, soy Vicente Aurelio. Te invito a conducir el noticiero. Es muy fácil. Te iré cómo participar. Solo tienes en el raro un video. Actuando como un conductor o conducta favorita. ¡Mucha suerte! ¡Muchas suertes! ¡Muchas suertes! Te daremos muchos tips para que cocines platillos sencillos y fáciles de preparar. Algunos serán tradicionales, otros serán muy elegantes para que enamores con sus sabores y te endulces con el sonido de la buena música. Sustituirla, pues, por algo menos grasoso. Sabrosón. Lunes a viernes, 9.30 horas. Telemax es tuyo. Juan Pablo Navarrete Aldaco. Sí, a mí me invitó a tocar a una banda de rock. Y para ti, La Hacienda de Álamos. Yo creo que la compuse como a los 13 años. Me he quedado aquí. Acá entre nos, con Paquito Chapoy. Lunes, 18 horas. Telemax es tuyo. Siempre hemos estado ahí. Muy buenos días. Telemax es la televisión de Sonora. En cada mañana. Sonora es la casa. Hemos viajado de la mano. Te hemos hecho reír. Hemos bailado contigo. Nos hemos emocionado juntos. Porque siempre hemos estado ahí, a tu lado. Y seguiremos estando para ti. En las buenas y en las malas. Sabiendo que habrá más y mejores retos. Porque hoy y siempre, Telemax es tuyo. Muy bien, buenas noches. Estamos de regreso aquí en Ángulos. En las vísperas previo a Semana Santa. Pues creemos en Ángulos la importancia de platicar con las autoridades, con la autoridad, que la ciudadanía, que toda sociedad tiene más acercamiento constante en todo el mundo. Agradecer primero al comisario de Hermosillo, Manuel Emilio Hoyos, y a todo su equipo por la apertura. Y dar la bienvenida aquí al comandante Javier Galavís, quien es director de tránsito. Comandante, bienvenido. Así es, Ignacio. Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Estamos aquí para atender cualquier duda o situación que esté relacionada con el Departamento de Tránsito. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que es bien importante todo esto. Yo quise invitar a la Policía Municipal, en este caso a la Dirección de Tránsito, porque son parte fundamental de toda sociedad. Puntos buenos, puntos malos, no para los policías, no para los ciudadanos, para los dos. Es un papel en conjunto. Y creo que para empezar a cambiar algo para bien, es importante esto, empezarlo a platicar, escucharnos. Primero, platíquenos de su cargo, cuál es su trabajo, cuáles son sus responsabilidades. Bueno, mi cargo, pues tú lo mencionaste, soy oficial director del Departamento de Tránsito del municipio de Hermosillo. Mis funciones son vigilar el actuar de todos los elementos que pertenecen al Departamento de Tránsito. Y dentro de mis otras obligaciones, pues también velar por que la ley de tránsito se aplique de manera justa. Pues otras situaciones en cuestiones de vialidad que hay que coordinarse con otras dependencias para que Hermosillo tenga unas vialidades más seguras, más fluidas, que el ciudadano, pues en la actualidad sabemos que tenemos un parque vehicular ya en la capital bastante grande. Y pues las funciones es también ir viendo cómo y de qué manera lograr, pues que esas vialidades no se congestionen, hacer planes de trabajo, proyectos en conjunto, integrales con otras dependencias, para que eso no suceda. Pero pues con tanto tráfico, tanto vehículo más bien que tenemos y que sabemos que los horarios, todos salimos a la misma hora, todos queremos llegar a la misma hora o salir de regreso. Entonces, pues es algo complicado, pero que pues poco a poco vamos trabajando en ello. Las indicaciones de nuestro alcalde son muy claras, igual del comisario, que siempre estemos atentos a los lugares más conflictivos de tráfico. Esa es la función del Departamento de Tránsito que yo represento. Cada vez ha sido más retante, ¿no? Así es, así es. Ahora, imagínate tener unos años, dos años prácticamente tranquilos por la pandemia y de pronto un reinicio como que un poquito más acelerado. Muy brusco, pues. Exactamente, esa es la palabra. Un reinicio brusco de de pronto salir todos a retomar las actividades, pues podría decir ser normales, más se le va sumando lo de los regresos a clases que hemos tenido, pues ha sido en etapas, ¿no? Pero todo eso viene y nos complica un poco más el asunto del tráfico vehicular en Hermosil, la movilidad, ¿no? Sí, ha sido difícil. Se nota, se ve, pero también se ha visto el apoyo que se ha tenido que dar. Se avecina Semana Santa. ¿Usted ya ha pasado estas fechas trabajando? Así es. ¿Cuánto tiempo tiene usted como policía? Tengo 25 años de servicio en la corporación. Se vuelve, toda una vida, ¿no? ¿Se vuelve más pesado el trabajo o es igual? ¿Cuáles son los hechos más comunes en Semana Santa? Bueno, mira, en Semana Santa, pues, como bien sabemos, la ciudad podríamos decir que se vacía, ¿no? Tenemos un porcentaje de 80 mil, 90 mil visitantes a Bahía de Quino en fechas anteriores a 2021, 2020, 2019 hacia atrás. Fue ininterrumpido, por así decirlo, el flujo o el aforo de personas, ¿no? A 35 mil, 30 mil, 40 mil vehículos normalmente que entran y salen a Bahía de Quino. Entonces, en esta ocasión, como en todas, me preguntas que si cómo se vuelve el trabajo. Pues, todos los que nos vamos a comisionados a Bahía de Quino, pues, ya el horario se convierte de 8 a 12 horas. El trabajo ya es en, a los que les toca, que a tránsito en su mayoría, igual preventiva, ¿no? Pero es sobre la carretera, en puntos, teniendo un contacto más con los conductores por cuestiones de dar indicaciones de seguridad. Ya en lo que es la playa, pues, igual, ¿no? A caminar por la playa, por la Mar de Cortés, para que haya presencia y atender cualquier reporte. Entonces, sí se vuelve un poquito más pesado el trabajo, pero, pues, todos estamos conscientes, los elementos en general, desde los mandos hasta el personal de línea, que esos días es ir a darlo todo para sacar adelante el operativo y tener un saldo blanco. Recuerda que tuvimos un fin de semana largo, un puente largo hace tres fines atrás, que fue una, me decían, una mini Semana Santa. No, fue una Semana Santa. Que fue cuando no dejaron ya entrar gente a Quino, ¿no? Tuvimos que tomar ciertas medidas porque se nos estaba llenando de más Quino. Entonces, ya fue la primera vez en que yo recuerdo que se ha hecho un operativo extraordinario a la Semana Santa. En un tiempo ordinario. En un tiempo ordinario, exactamente. Que se previó, nuestro comisario dio indicaciones y sacó, sacamos ahí, monitoreamos la cuestión de las rentas, de la ocupación hotelera que tenía allá Bahía de Quino, con los comerciantes, los prestadores de servicios restaurante. Y optamos por, él optó por darnos la orden que implementáramos algo extraordinario. Y gracias a Dios tuvimos buenos resultados y salimos adelante con ese operativo y un saldo blanco. Esperamos esta Semana Santa nos vaya bien, ya estamos preparados, tenemos todo listo, elementos, unidades. Y pues ya nada más esperar a la fecha, ¿no? Para arrancar para allá. No, pues gracias por toda su labor y así será, todo saldrá bien. Muy bien, voy a mandar un pequeño corte y regresamos para que nos platique de los protocolos que habrá para Semana Santa en Hermos. Con mucho gusto. Telemax es tuyo. Seguimos con las acciones del Béisbol del Río Sonora por Telemax. Y ahora la cobertura será desde el municipio de Huepac. Cuando los Tigres de Arispe buscarán salir del sótano y continuar con racha ganadora, pero se enfrentarán a uno de los enrachados mineros de Huepac, que vienen de ganar serie y buscan el primer lugar del standing. Desde el Estadio Hermanos Quiroga, sigue las acciones del Béisbol del Río Sonora. Domingo, 10 de abril, 18 horas, por Telemax. También estaremos en todas nuestras plataformas digitales. Cuando eliges Telemax, tu negocio está aquí, aquí, aquí y llegará a millones de personas. Telemax lo recibe el 99% de los honorenses. Nos vemos también en Arizona, California, Nevada, Georgia y Florida. Nuestras redes sociales alcanzan más de 25 millones de perfiles. Quédate con nosotros e incrementa tus ventas. Telemax es tuyo. Ríe con las ocurrencias del mago. Disfruta de la música del momento. La información de tu artista favorito. Pide una canción. Mándanos un saludo. Maguito dice, ¿cómo está el clima en Sonora? Porque acá dice, al lado de Utah. Arre mago. Lunes a viernes, 11 horas. Telemax es tuyo. Y esta semana en El Mejor Día tendremos programas especiales para que disfrutes Semana Santa. Desde recomendaciones de lugares a donde visitar. También sección de moda y cosas que te van a interesar. Medidas de precaución y mucho más. Aquí. En El Mejor Día. A las 10. El Mejor Día. Lunes a viernes, 10 horas. Telemax es tuyo. Los acontecimientos que se han generado en el último momento. Lo que a usted le importa y le interesa. Las noticias desde el lugar de los hechos. Este municipio de Cananea reciben el apoyo que otorga. Vámonos a la información internacional. Noticias Telemax con Cristina y Alejandra. Lunes a viernes, 14 horas. Telemax es tuyo. Telemax es tuyo. Muy bien, estamos de regreso aquí en Ángulos. Estamos con el director de tránsito, el señor Javier Gavalaviz. Comandante, platíquenos, ¿qué protocolos habrá en este caso en Hermosillo? ¿Y qué recomendaciones le da a las personas en sus respectivos municipios? Bueno, mira, pues todos los años, como la mayoría de los hermosillenses saben, el operativo pues iniciamos los días miércoles, ya instalamos los puntos, implementamos un operativo carrusel, que ese se encarga de ir a 80 kilómetros por hora controlando el tráfico hacia Bahía de Quino, igual de retorno. Pero los protocolos de inicio es, pues al llegar, más bien las recomendaciones que nosotros empezamos a dar previamente y que creo que toda la mayoría de los hermosillenses que acostumbran a ir a Bahía de Quino ya están acostumbrados a... No permitimos personas fuera de cabina, personas en las cajas de los pick-up, toneladas, todo aquel vehículo, todas las personas tienen que ir al interior del vehículo. Esa es una de las medidas que revisamos más o que detectamos más en lo que es la salida. El protocolo pues inicia, primer contacto es en la salida de Hermosillo, que nosotros le llamamos Central 2, pero todo el mundo lo tiene bien ubicado, el punto. El primer contacto es decirles, revisar que lleven puesto el cinturón, dar recomendaciones de la velocidad, que no rebasen las unidades que van haciendo los carruseles, que no rebasen por el acotamiento, que vayan sentados debidamente, los bebés en sus respectivas sillas. Que no vayan tomando. Sobre todo, que no vayan tomando. Ahí sí no vamos a tener nada de tolerancia en la cuestión del consumo de alcohol al volante ni en el interior del vehículo. O sea, las recomendaciones pues hay en Quino, ya cada quien sabrá lo que hace, pero al tomar el volante, pero sobre todo porque la responsabilidad es del conductor, es de la persona que va conduciendo el vehículo, de todos los demás abordantes, no se le permite ingerir bebidas sembrantes, claro, al conductor, ni tampoco a los acompañantes. ¿Tampoco los acompañantes? Tampoco, no pueden ir ingiriendo bebidas a bordo del vehículo en el trayecto. ¿Es motivo de detención? En caso de, es una falta, es una falta administrativa, en caso de que vaya tomando una persona a bordo del vehículo que no sea el conductor, también se le puede presentar con el juez cívico, no implica nada con el vehículo, pero sí el responsable, pues más bien la recomendación es que el responsable del vehículo vea que nadie vaya consumiendo bebidas embriagantes. Bueno, siguiendo con los protocolos, pues habrá este protocolo de salida, de puntos, en este caso para aquí, ¿no? Sí, como te repito, iniciamos ahí en la Central 2, primer contacto, las recomendaciones que ya te mencioné, posterior tenemos otro punto de presencia, observación, y en caso de que, no nada más para eso, si algún ciudadano necesita algún apoyo de cualquier tipo, ya sea mecánico, de una emergencia, van a estar ahí los puntos también para apoyarlos. Esto es bien importante, porque a muchos se nos olvida que los policías también nos pueden ayudar en eso. Así es, mira, nosotros, actualmente todos los domingos existe ya un operativo, existe el operativo Carrusel, y entonces imagínate si un domingo, podríamos decirle normal, se prestan cuatro o cinco apoyos viales a personas que se quedan ponchados, se quedan sin gasolina, algún desperfecto mecánico, en Semana Santa eso aumenta, entonces nosotros vamos a traer el operativo Carrusel, que ya tiene las indicaciones de apoyar a cualquier persona que vean, pues en el acotamiento, lo haría la carretera, ¿no? Con un desperfecto mecánico o cualquier otro tipo de ayuda que necesiten, para eso van a estar los puntos más las unidades que andan en Carrusel. Muy bien, muy bien. Director, pues hoy hice una, saliéndonos un poquito de los protocolos y todo eso, hoy hice una pequeña encuesta en mi cuenta de Instagram, y les pregunté que si alguna vez habían sido detenidos, más o menos el 60% me contestó que sí, qué traviesos, ¿no? Pues sí. Y también otra pregunta fue que, ¿qué pregunta le hicieras a un policía, una que nunca te animarías a hacer? Y quiero ir sacando algunas para ir desarrollando también durante la plática eso. Con respuestas cortas para tratar de sacar todas las dudas de los jóvenes. ¿Por qué paran un carro? Bueno, hablando de tránsito, pues porque cometió una infracción, ¿no? Para empezar. Tránsito tiene, la ley de tránsito tiene bastantes artículos y bastantes cosas, no sé, te puedo poner un ejemplo, pues yo te podría, así lo dice la ley, yo podría como tránsito pararte y revisar si traes herramienta, por ejemplo. ¿A qué le llamamos herramienta? El martillo. El jack. Ah, ok. O comúnmente lo conocemos como el gato, ¿no? Tu L, tu cruce. La ley lo contempla. O sea, no es algo que se acostumbre a hacer. Entonces, sí hay, recordemos que con el nuevo sistema penal se tiene que justificar el acto de molestia. Si yo no te justifico el acto de molestia en una violación a la ley de tránsito o algún otro reglamento, pues ya yo estoy incurriendo en algo ilegal hacia ti, ¿no? Entonces, aquí en este caso, pues en esa pregunta creo que la hacen porque quiere saber cuando lo paran. Entonces, normalmente, pues es que te justifiquen el acto de molestia. Ok. Otra sería, ¿bajo cuáles circunstancias me pueden bajar del carro y cuáles no? Pero antes de que nos conteste, voy a mandar un pequeño corte y regresando nos contesta. Gracias. No se lo muevan. Adiós. 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 Esta temporada vacacional de Semana Santa es importante tu seguridad y la de tu familia. Aquí te compartimos varias recomendaciones preventivas para esta Semana Santa 2022. Al salir de casa, desconecta los aparatos electrónicos. Cierra el suministro de gas y las llaves principales de agua. Cierra bien las puertas de entrada y de salida. Y no te olvides de tus mascotas. Evita dejarlas solas. Antes de tomar carretera, asegúrate de que tu auto esté en óptimas condiciones. Acude a tu taller de confianza, balanceo y rotación de neumáticos, así como la alineación de la dirección respectiva. Revisa tu limpia parabrisas y preferentemente cambia las plumas con el fin de que funcionan correctamente. Evita viajar con tu mascota suelta dentro del vehículo. De no tener alternativa con su misma correa, puedes sujetarla al asiento del auto. Por seguridad, menores de 11 años deben viajar en los asientos traseros y usar en todo momento cinturones de seguridad. Evita hacer uso de celular o cualquier dispositivo móvil. Y recuerda, si tomas, no manejes. Y por último y no menos importante, no olvides tu cubrebocas y haz lavado constante de manos para evitar un contagio por COVID-19. Telemax es tuyo. Los amantes a los motores tienen su propio espacio. Todos los estilos, profesional o recreativo, están aquí. Invítenos, vamos, grabamos, les producimos y lo transmitiremos en todas nuestras plataformas, incluyendo esa. Motores del desierto, lunes, 19.30 horas. Telemax es tuyo. Telemax es tuyo. El Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio, Televisión y Telecomunicaciones Tenemos información de último momento. En diversos puntos de la ciudad, niñas y niños han tomado posesión de instituciones, restaurantes y agencias, desplazando a todo aquel que se interponga en su camino. Les recomendamos tomar precauciones, verificar dos veces los espacios. Niñas y niños andan sin control. Hola, soy Rosalba Bú. Te invito a participar en Telemax. Hola, soy Vicente Aurelio. Te invito a conducir el noticiero. Es muy fácil. Te iré cómo participar. Solo tienes en el darnos un video. Actuando como un conductor o conducta favorita. ¡Mucha suerte! ¡Mucha suerte! Que estén pasando un excelente fin de semana, pero este lunes en punto de las 6.30 de la mañana nos vemos aquí en Noticias Telemax. Así es como cada día y vamos a arrancar muy bien la semana con toda la información, lo último que se genera en el estado de Sonora, en México y en el mundo. Es lunes de Sonora en Datos con Luis Armando Moreno. Este lunes, muy temprano, 6.30 de la mañana. Nos vemos aquí en Noticias Telemax. En esta zona te informamos de los eventos deportivos, de las competencias. Entrevistamos a los jugadores y atletas más destacados de la localidad. Zona Deportiva. Lunes a viernes, 15.30 horas. Telemax es tuyo. Juan Pablo Navarrete Aldaco. Sí, a mí me invitó a tocar a una banda de rock. Y para ti, La Hacienda de Álamos. Creo que la compuse como a los 13 años. Me he quedado a ti. Acá entre nos, con Paquito Chapoy. Lunes, 18 horas. Telemax es tuyo. Regresamos aquí al último bloque con el director de tránsito, Javier Galaviz. Le acabamos de preguntar, ¿bajo cuáles circunstancias nos pueden bajar del carro y cuáles no? Ok. En cómo, en qué circunstancias te puedo bajar del carro. Yo como elemento de tránsito, pues, puedo abordarte justificando el acto de molestia en base a una infracción a la ley de tránsito o su reglamento. De ahí se pueden desprender diferentes motivos, como te puedo detectar aliento a alcohol. Puedo ver alguna otra circunstancia o indicio de algo que ya puedo ir más allá. Porque yo te puedo dar indicaciones en base a mi seguridad. Y si no las acatas, también me puedo... Los policías de tránsito podemos realizar acciones de la policía preventiva, dice la ley. Entonces, yo ya podría aplicarte el bando de policía y poder actuar pidiéndote que te bajes del vehículo justificadamente, ¿no? Ok. Entonces, pero si te pasas un semáforo, te abordo, no veo nada de esa situación que te comento, pues, no es motivo para que yo te quiera bajar de tu vehículo. Y el derecho o la facultad que tienen ustedes como policía de, si detectan algún indicio, pedir que se baje la persona, el ciudadano del carro, ¿les da a ustedes también una obligación de decirles por qué se bajen? Así es. Ok. Ok. Otra pregunta que hicieron mucho, ¿puedo tener sexo en el carro? Pues, mira, ahí el bando de policía lo contempla como una falta administrativa. Entonces, pues, tú podrás hacer lo que tú quieras siempre y cuando no seas detectado por un elemento, o sea, por una autoridad... A escondidas. A escondidas. O en caso de la... que no te reporte un ciudadano. Ok. Pero al ser el carro propiedad privada, yo puedo hacer lo que quiera arriba del carro si está parado, ¿no? Sí, mira, pero recuerda que estás en la vía pública. Ya. Entonces, este, pues, si te estacionas en un estacionamiento privado, en la cochera de tu casa, ya es diferente, pero si tú estás en la vía pública, este, pues, pues, todo cambia, ¿no? No puedes estar, no puedes estar haciendo cosas que sean una falta. Ya. Entonces, recordemos que hay lugares públicos, privados, lo maneja el bando de policía. Hay lugares que no puedes hacer lo mismo, pues, que haces en tu casa, ¿no? Sí. Entonces, en este caso, sí es motivo de presentarte con un juez cívico. Ok. Bueno, pues, una duda muy común, pues, ¿no? Por acá con nosotros los jóvenes. ¿Quién sabe por qué será? Sí, quién sabe. Otra, ¿existen, comandante, las detenciones por rutina? O sea, ¿y si existen o no? ¿Qué opciones tiene el ciudadano si lo pararon por revisión y si en esa revisión ya se detectó algo o cualquier otra falta, tiene algunas opciones ahí cuando no lo, cuando, no sé, a lo mejor no había hecho algo el policía, el ciudadano, y lo detienen y el copiloto va fumándose un cigarro de marihuana, que es algo que no habían detectado, pero cuando ya pasó lo detectan. Vuelvo a lo mismo. Toda detención, toda detención, sea de policía preventiva, policía de tránsito o de cualquier tipo de policía, que no esté, que no justifiques el acto de molestia, que no esté justificado y fundado en un mandamiento, en un ordenamiento legal que podría ser una investigación, orden de aprehensión, otro tipo de justificaciones que hay para eso. La detención es ilegal, siempre va a ser ilegal. Si no te justifican, como te repito, el acto de molestia, pero en ocasiones, podría poner una infinidad de ejemplos, recuerda que nosotros tenemos un circuito de cámaras en Hermosillo, tenemos el sistema de enlace con vehículos robados, hay reportes, hay robos, y en ocasiones yo veo un vehículo que coincide con las características del reportado, y en ese momento el ciudadano no lo sabe, entonces cuando yo lo detengo, pudiera ser por esa razón y de ahí se pueden desprender muchas cosas. Pero al usted detectar eso porque cumple con las características de algo reportado, tienen que decirle al ciudadano. Así es, siempre se les dice, o sea, te estoy molestando. ¿Por qué? Porque